¿Qué es la visión de un equipo específico? ¿Qué es la visión de un equipo específico? El equipo específico de motóricos de Zaragoza que ahora se ha reconvertido en el equipo especializado de discapacidad física, que la dividís en motora y orgánica, de la comunidad de Aragón. Y entonces ella nos va a dar una visión desde ese ámbito. Pues cuando quiera, Sonia. Bueno, lo primero, agradecer a la invitación de poder presentar aquí en este foro al equipo especializado en discapacidad física. Llevamos una trayectoria de unos siete años. Había un antiguo equipo específico, pero no actuábamos como especializado. Ahí vemos sí que una diferencia nosotros. No quiero decir que los equipos específicos de otras comunidades no sean especializados, sino que simplemente la denominación era como una antigua que se denominaban específicos. Pero antes, así como éramos específicos e íbamos a los centros preferentes de alumnado con discapacidad motora, un cambio de legislatura que hubo decidió eliminar ese equipo específico porque, de alguna manera, íbamos como orientadores generales a los centros. Y realmente hacíamos de todo y muchas veces los motóricos eran los últimos alumnos que atendíamos. Y en cambio, cuando se cambió, sí que es verdad que actuamos como equipo especializado. ¿Cuál es la diferencia entre específico y especializado realmente? Pues específico es que se dedica a un ámbito específico, en este caso a discapacidad física. Y especializado es que tenemos una serie de funciones de especialización y que gracias a esa especialización y a tiempos que tenemos para ello, podemos especializarnos y podemos dirigir después esa especialización a la labor de la orientación en los centros. Entonces, sí que hay un matiz que vemos importante. Ahora, de todas maneras, especificaré un poquito más en qué sentido. También estoy muy agradecida a la invitación. Yo, por ejemplo, hice un antiguo curso que hubo, un antiguo curso, mal hace, igual hace siete años. Es que ya en los tiempos yo pierdo un poco la referencia. Pero se hizo en la Coruña y era de inclusión y lo organizó en TEF. No sé si alguien de aquí estuvo. ¿Ah, sí? Bueno, porque es verdad que ya he pasado cuántos años harán, ¿no? No sé, a ojo, ¿no? Y yo la verdad es que aprendí muchísimo. Me pareció un curso que se aprendió muchísimo. Fue gente muy válida y hoy poder estar aquí y poder aportar mi granito de arena, la verdad es que lo considero un brujo. Vamos a ver un poquito todos estos aspectos. Por un lado, vamos a explicar, porque era un poco el objetivo, que me comentaron, pues, quién somos el equipo especializado, cómo está dentro de la red integrada de orientación educativa. Ahí lo de la red integrada de orientación educativa está así creada en Aragón. Bueno, les gustó estructurar todos los servicios de orientación como dentro de una red y que se viera que todos, de alguna manera, estamos interconectados. Las funciones del equipo y el marco legal de referencia, para saber de dónde tenemos que partir. Después, asesoramiento para la respuesta educativa al alumnado con discapacidad física, cómo hacemos ese asesoramiento o en qué línea. Entonces, vamos a hablar un poquito de DUA, porque como mañana va a haber más expertos, pero sí que en relación un poquito al ámbito nuestro, cómo lo planteamos. Y luego hablaremos de adaptaciones de acceso. Y, finalmente, que espero que sea un poco la parte más práctica, vamos a hablar de las principales barreras que encuentra alumnado con discapacidad física y qué actuaciones estamos desarrollando en el equipo para dar respuesta a esas barreras. Vamos a hablar de desconocimiento del profesorado ante la discapacidad física, sede, estación y posicionamiento, escritura, autonomía en juego, educación física, recreos, educación artística y tareas manipulativas y orientación académica y profesional. ¡Ay! Vale, entonces, y aún así es una pincelada, pero es verdad que es donde hemos visto las mayores necesidades de intervención. Bueno, en primer lugar, así que quería comentaros que todo esto está en el ámbito de la discapacidad física, pero quiero que de alguna manera abráis también esa mente y veáis otro alumnado con otras características, otras dificultades, a los que muchos de estos recursos pueden servir. Vale, porque aunque sea mi intervención en el ámbito de esa discapacidad física, pero realmente vais a ver que muchas de estas cosas sirven para muchos otros alumnos y quiero que lo veáis desde esa perspectiva para que vosotros os lo llevéis a vuestro terreno y a vuestro trabajo. Bueno, como he comentado antes, el equipo especializado en discapacidad física forma parte de la red integrada de orientación educativa, que son muchos otros servicios, entre ellos los equipos de orientación educativa de atención temprana, como nuestras compañeras nos han expuesto, pues similares, por lo que han comentado, bastante parecido. Después los equipos de orientación educativa de infantil y primaria, que son como los equipos generales que van a los centros de infantil y primaria. Después están los equipos de orientación de convivencia, ¿vale?, que es un equipo, o sea, es un equipo concreto, de convivencia escolar. Después están los equipos especializados, que nosotros estaríamos ahí y también hay uno de trastornos del espectro autista, ¿vale?, está también ahí como para crearse el de conducta, que también es muy necesario, pero todavía no se ha creado. Después están los equipos de orientación, o sea, los equipos no, los orientadores de los CPIs. En Aragón ahora hay centros que se han hecho centros públicos integrados y es que son de infantil y primaria, pero están añadiendo ahora la ESO, ¿vale?, primero, segundo y algunos que tercero, cuarto y algunos están incluso planteando el bachillerato en esos centros. ¿Vale?, y son centros públicos integrados y ahí hay un orientador de centro. Están los departamentos de orientación de secundaria, de los institutos de secundaria, está el orientador de los centros de educación especial, los departamentos de orientación de los centros de adultos, de los TEPAS, y después está la orientación porque les han convenios, ¿vale?, con los centros concertados para que los orientadores que hay en centros concertados también hagan las funciones como tal. Antes no, antes de esta normativa no funcionaban como orientadores oficiales, sino que tenía que ir un orientador funcionario para hacer según qué trabajo. A partir de aquí dijeron que no, que tendrían que desarrollar las funciones como cualquier orientador. Entonces, nosotros veis que desde el equipo especializado atendemos todas las etapas educativas, pues en función de dónde nos llegan las demandas, desde infantil a primaria, secundaria, incluso en formación profesional nos están llegando solicitudes para ver acceso al ordenador, en administrativo o lo que sea. En la etapa de 03 colaboramos con los equipos de atención temprana, ¿vale?, cuando tienen algún alumno con especiales dificultades motrices, pues nos piden que colaboremos en la evaluación, en el asesoramiento. Hay una parte que tampoco la he desarrollado porque sabía que iba a exponerse mucho en el tema de mis compañeras en la sesión anterior, en la ponencia anterior. Entonces, es toda la parte que también realizamos evaluaciones para nuevas escolarizaciones. O sea, cuando hay un niño de dos años que se va a escolarizar al año siguiente, si hay un claro tema, un autor a nivel médico, nos lo derivan a nosotras, al equipo de especialización de discapacidad física. Pero es la evaluación, hacer el informe y hacer la propuesta de actuaciones específicas que necesitaría de cara al año siguiente. Incluso si iría a un centro concreto, de un tipo concreto preferente o no preferente, ¿vale? Vale, pues estas son mis compañeras, como no han podido venir, ¿vale?, me las he traído ahí como van que me haga un apoyo moral. Y, bueno, somos cuatro personas. El equipo empezó con tres personas. Y estamos dos orientadoras, que somos yo y mi compañera estrella. Luego está una maestra de educación y lenguaje, que es Raquel, que es la del medio, la Alfa. Luego está Merche, que este año... Es una pena, pero la afición es una persona fija, no está la plaza creada como tal, entonces va cambiando, son personas interinas. Nos han venido fisioterapeutas que no tienen experiencia en el ámbito educativo. Y, bueno, por lo general la actitud es muy buena. Por ejemplo, Merche no había trabajado nunca en el ámbito educativo, sí con el área de pediatría en salud. Pero no, en cambio se han puesto las pilas enseguida. Bueno, la verdad es que muy bien. Pero, en fin, y al principio la afición estaba contemplada dentro de la composición del equipo. Y vimos que era necesaria, o sea, muchas veces íbamos a los centros y te quedabas cojo. Decías, es que no estoy dando la orientación que necesitan realmente. Pues, bueno, después salió una normativa y dijeron, no, no, tiene que estar en el equipo de discapacidad física. Entonces, fenomenal, porque ahí hacemos un buen equipo. Y después está la figura del terapeuta ocupacional, que en la normativa viene establecido que debería estar en el equipo, pero no se ha articulado, aún estamos esperándola y no nos aclaran si se podrá, si no se podrá. De momento no está. Pero es verdad que lo que hablamos, que a lo mejor en etapas tempranas, como ha dicho antes la compañera, no está necesario, pero cuando ya empiezan una escolaridad, pues para ser funcional, con los útiles de escritura, para según qué cosas, a nivel de autonomía, pues sería muy interesante que estuviera. Bueno, pues estas son mis compañeras. Marco Legal, pues bueno, la ley orgánica, que modifica la ley orgánica de educación. Y luego, el decreto 188 es el que regula todo lo que es la respuesta educativa inclusiva, es la que establece la base general. Y luego este decreto se desarrolla en una serie de órdenes y básicamente las dos que nos afectan más directamente es la orden 1005, que es la que regula las actuaciones de intervención educativa inclusiva, todas las actuaciones a nivel general, a nivel específico que se pueden llevar a cabo con alumnados con necesidades educativas o, en general, que no tengan necesidades educativas. Todo lo que es la respuesta inclusiva. Y luego la orden 1005, que es la que regula la red integrada de orientación educativa. Y es donde vienen también los equipos especializados, los componentes, qué funciones tenemos y demás. ¿Qué funciones tenemos como equipo especializado? Muy general. Pues bueno, esto es un extracto porque, bueno, tú lees en la normativa lo que hablamos, es súper farragosa, se repiten funciones, tal, y dijimos, no, es que esto tenemos que extraer lo esencial. Entonces, hay una serie de funciones que están como equipo especializado, en la línea de lo que os he comentado antes, de esa especialización, de hecho, pues venir a cursos así es para especializarnos, para, de alguna manera, esa formación especifica que nosotras vamos haciendo para reconseguir la especialización como tal y poder asesorar en esa línea. Tenemos una serie de funciones con la red integrada, de orientación, con los centros educativos, con las familias y con otras asociaciones e instituciones. ¿Vale? Y luego, ¿en qué se materializan o cómo se concretan estas, con cada uno de estos ámbitos? Pues en generar recursos y darles difusión, colaborar con servicios y entidades, gestionar el inventario de mobiliario y recursos adaptados, que ahora os explicaré un poquito, colaborar en planes de formación, asesorar en la evaluación y psicopedagógica, hacer seguimiento de la respuesta educativa del alumnado con discapacidad física, asesorar y colaborar en la adopción de actuaciones específicas, asesorar sobre la respuesta educativa en el ámbito familiar y colaborar con servicios e instituciones de carácter social, sanitario, educativo y otros. ¿Vale? A grandes rasgos sería esto. Lo que vamos a hacer en la sesión es ir materializando un poquito todo esto como se lleva a cabo, que no se quede en algo teórico o algo normativo, sino que vamos a ir viendo actuaciones concretas que estamos desarrollando y algunas incluso abarcan varias funciones. ¿Vale? No se dedican a un solo de estos aspectos. Bueno, pues esto era ver un poco qué tipo de alumnado nos encontramos en los centros educativos. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, vemos niños con andadores, con sillas un poquito más especiales, pues con, que requieren alguna cosita a nivel de atriles. Entonces, nosotros estamos viendo que por eso es tan importante la difusión. Nosotros tenemos, intentamos hacer, después os comentaré cómo, cómo hacemos difusión, porque es muy importante que la gente se sienta respaldada. Nosotros lo que queremos es que en los centros cualquier profesional sepa que tiene ahí el equipo especializado y que puede acudir a nosotros, que siempre es a través del orientador, pero que hay algo ahí que os puede ayudar y no sentiros perdidos y con ese desconocimiento. Entonces, pues con pequeñas cosas realmente eso os puede ayudar. Entonces, eso en Aragón, pues también nuestro objetivo desde el equipo de discapacidad física es esa. Por lo general, la actitud es muy buena, los profesores de educación física además tienen un adesto especial para decir, no, no, que estos niños pueden hacer, y con todo lo que les beneficia además, ¿no? Pero, por desgracia, dices que nos encontramos centros que lo que hacen es excluir, que dicen, este niño con discapacidad motora, pues no puede hacer educación física. Y lo sacan. Y están con un cuidador o están con el fisio, que es el que está haciendo la atención. Este niño puede hacer y debe hacer, porque se trabaja socialización, porque hay una actividad física súper necesaria, aunque no pueda correr, aunque no pueda hacer según qué cosas, ¿vale? Entonces, cuando vemos profesores así, decimos, bueno, pues todo lo que podamos ayudarte y más, porque realmente es lo que se tiene que hacer, ¿vale? Bueno, pues sobre todo es que estos niños muchas veces impactan. Era un poquito lo que quería que vierais, ¿no? Que claro, que sobre todo cuando van con nuestros aparatos, no siempre, ¿eh? Tenemos niños con discapacidad motora, pues con una hemiparesia leve, o con una parálisis brachial que solo le afecta a un miembro, o niños con agenesia o focomelia, ¿vale? Que vamos a ver algún caso. Pues bueno, que además se van apañando. Como nacen ya con esa carencia, pues bueno, pues es que ya se van adaptando y se desenvuelven, bueno, que es una maravilla. Nos enseñan muchas veces ellos cosas cuando vamos y los vemos manejarse. Y dices, ostras, pero, sí, sí, pues es que cojo esto de esta manera y así, ¿vale? Entonces, pues bueno, la verdad es que hay mucha diversidad y por eso no vamos a enfocar la exposición en tipos de discapacidades motoras, nombres, paredes cerebral, tal, inbaresia, espina bífida, sino que vamos a ver dónde están esas barreras y cómo actuamos, porque al final es lo que vamos a tener que hacer. Aunque pongamos una etiqueta que muchas veces nos está a ponerla, pero es verdad que hay veces que nos lo exigen, pues lo que nos vamos a llevar es lo otro, ¿vale? ¿Qué hacer con estos niños? ¿Qué necesidades tienen? ¿Necesidades tienen? No. Es que me cuesta cambiar el chip, ¿eh? Las barreras que encuentran. Entonces yo también estoy esforzando en cambiar ese lenguaje de no, necesidades no, encuentran una serie de barreras por sus condiciones personales que son de una determinada manera, ¿vale? Entonces, aquí vemos que estos niños suelen estar rodeados pues de una cantidad de profesionales en el ámbito escolar, el tutor, el PT, el AL, el auxiliar de educación especial, el fisioterapeuta, después fuera del colegio, pues los médicos especialistas que, bueno, faltan un montón a clase, los pobres, con todo. Lo que pasa es que yo los veo que, dices, ya lo normalizan de una manera que te dices, te haces, pues bueno, yo es que me quedo súper sorprendida de cómo lo llevan de normalizarlo ellos, pero es verdad que sea la neuropediatra, que sea el rehabilitador médico, el orientador educativo, pues terapias ocupacionales, bueno, y si van a gabinetes, pues terapias de natación adaptada o, bueno, pues todo tipo de cosas. Si habéis tenido este tipo de niños, pues hace falta una respuesta muy interdisciplinar y a ver a alguien que, de alguna manera, coordine o ayude a todo eso, encajarlo y que no ir cada uno por... ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, todo lo que facilite esa comunicación y, de alguna manera, apoyar a las familias. Porque, claro, todo esto lo sufre la familia. O sea, nosotros como centro sufrimos una parte, pero son las familias las que tienen que... Y es una locura. Entonces, ese apoyo familiar que comentaba antes la compañera, pues es que es súper importante porque es un agobio. Es una... Y muchas veces, encima, con opiniones diferentes. Es que tal me dice que no va a andar, pero ahora me dicen que sí que va a andar y ahora cuando... Pues muchas veces no se sabe, pero eso lo está recibiendo la familia. Y, desgraciadamente, yo me encuentro muchas veces familias que nos están diciendo es que a mí me dijeron que mi hijo no iba a llegar a los dos años de edad. Y a lo mejor tiene catorce. Es que a mí me dijeron que mi hijo no iba... Vale, entonces, cuidado con estas cosas porque esos mensajes, pues pueden hacer mucho daño a nivel emocional a las familias. Y luego no son reales. En algunos casos, sí, pero no podemos decirlos de antemano. Entonces, lo que vamos... ¿De dónde vamos a partir para toda nuestra propuesta de... Uy, si me está pasando el tiempo... Volando. Vamos a partir, pues, de lo que plantea el INDESFOR incluso sobre la inclusión. Y también cuenta lo que yo veo más interesante, que es todo aquello que ayuda a apoyar a los centros escolares para que sean más responsables ante la diversidad de su alumnado. ¿Vale? Es que asuman esa responsabilidad. Y no verlos como algo que no es mío, que a veces también nos lo vamos encontrando. Este niño no tiene que estar aquí. Este niño es el centro de educación especial. Es que tal... Pues no. Pues tienen que hacerse responsables. Y este niño... Y a mí... Yo siempre voy a ser una defensora de la escuela rural. Me parece que es lo más. Porque dan ejemplos. O sea, es un ejemplo de... Va un niño y no se preocupan de... Uy, si yo tendría que estar aquí. No, es un niño de ese pueblo. Nace allí y tiene que venir al colegio, ¿verdad? Pues no. En las ciudades no. Porque hay centros de tal... ¿Centro de cuál? ¿Centro de cuál? Ay, pues este no es mío. Este no es mío. Perdona. Tenemos que hacer... Y la inclusión aboga por eso. Que el niño esté en el centro de su zona, de su barrio, donde esté en contacto con todos los demás. Entonces defendemos también esto. Y luego, lo que establece la UNESCO es que habla de tres elementos súper importantes, que es la presencia, la participación y los logros o el aprendizaje, que ya lo hemos hablado antes, ¿vale? En otras ponencias. Entonces, aquí vemos súper importante los tres, pero sobre todo la participación. Vemos problemas en el alumnado con discapacidad motora en que no se sabe cómo hacerles participar. Lo que comentabas tú de ese desconocimiento, pues no lo sabes, pues cómo vamos a hacerles participar. En esta línea van las propuestas que os voy a comentar. Si participan, van a aprender. ¿Vale? Tenemos esa... Nosotros hemos dado orientaciones de cómo participar en las actividades y cuando participan, aprenden. Pero si no participan, si están haciendo otra cosa, pues no aprenden. ¿Vale? Porque no están ahí. Y de hecho se descolocan, no están ni lo suyo ni lo de los compañeros, porque están haciendo otra cosa totalmente diferente. Pues vamos a hacer que participen. ¿Vale? Y así ya, una cosa u otra, aprenden y avanzan. Que vemos cosas que son súper sorprendentes. Vemos niños que con bastante aceptación, que muchas veces desgraciadamente, pues depende del profesor con que les toca. Esto también lo veréis. Que un mismo niño cambia radicalmente. Pues un niño con una afectación importante, le tocó con un profesor de educación física. Es que son como referentes para nosotras. Y era tutor. Y el tutor pues empezó a ver, pues no, que esté en clase. Y esté en clase. Y de la actividad que están haciendo los demás, hay una parte de la dinámica que va a estar. ¿Vale? Que hay alguna cosa que se le va a escapar, que no vaya a entender. Pero él le va a estar, pues después sorprendió, o que se prendía de memoria ciertas cosas, porque nadie le había dado la opción de participar. Si le hubiera dado la opción de participar, se hubiera visto que, oye, que aprende, que avanza y que... ¿Vale? Pues ya os digo que si participan, aprenden. ¿Vale? ¿Qué vamos a ver? El asesoramiento de la respuesta educativa que vamos a hacer va básicamente en actuaciones generales, que ahí habla nuestra normativa de diseño universal al aprendizaje. Habla de accesibilidad universal en concreto, pero hace referencia a esto. Y después vamos a hablar de actuaciones específicas, que son las adaptaciones de acceso. No sé si también en vuestras respectivas comunidades, yo creo que se habla un poquito de la misma manera. ¿Vale? Entonces, bueno, una cosita solo respecto a esto. Bueno, lo comentaba antes con María José. Hablábamos que, ¿dónde está la línea de considerar una cosa de diseño universal del aprendizaje cuando consideramos algo adaptaciones de acceso? Eso nos lo preguntan muchas veces al equipo. Hay muchas veces que, bueno, las adaptaciones de acceso establecen que son unas medidas específicas y tienen que estar autorizadas en una resolución oficial donde se diga que están autorizadas. Y se supone que son aquellas que son más específicas, más significativas, más prolongadas en el tiempo, etc. Pero realmente son adaptaciones que podríamos contemplar dentro del diseño universal del aprendizaje. Pero claro, si me meten esto en las generales, ¿cómo hago? Pues realmente lo que nos dice si tenemos que meter una cosa en un sitio u otro, es que sabemos que las adaptaciones de acceso como tienen una resolución oficial, sabemos que eso va a quedar ahí presente y que sí o sí ese alumno tiene derecho a que se lleve a cabo ese tipo de adaptaciones. El diseño universal tiene que ir instaurándose, pero hace falta mucha mentalización y hace falta todavía mucho trabajo para que sea realmente una realidad. Porque implica muchas cosas, como vamos a ver. ¿De acuerdo? Pero es una línea como muy fina lo que es dividir uno u otro. De hecho, hay veces, yo creo que es inexistente. En cuanto al diseño universal para el aprendizaje, que nos parece muy útil, sobre todo, ¿sabéis qué? Hablaron mañana. Son tres principios básicos a los que hace referencia y los que ayudan a un poco diseñar las actividades para que sean, que cumplan estos principios. Nosotros con el alumnado con discapacidad física tiene especial importancia el segundo, que es ofrecer múltiples medios para la acción y la expresión. ¿Por qué? Porque es donde vemos que los alumnos con discapacidad física tienen problemas. En la acción y en expresar. En expresarse sus conocimientos. ¿Vale? Como no se puede hacer esto, pues muchas veces vemos que hay niños que le plantea una adaptación currícula significativa porque es que no escribe textos de tantas palabras. Es que eso no es una adaptación currícula significativa. Es que este niño no lo va a poder hacer. No es que le bajes el nivel. Y para eso. Lo que pasa es que él no puede escribir y no puede hacer esto. Es una acción. Es una expresión escrita. ¿Vale? Entonces, súper importante con estos alumnos el segundo principio. ¿Vale? Vamos a tener que facilitar esos medios para la acción y para la expresión. Porque al fin y al cabo que es la evaluación. Es la expresión de los conocimientos. Si tú no tienes herramientas, no sabes cómo expresar, la evaluación va a salir. Pues esto les pasa a estos niños. ¿Vale? Si no pueden hablar. ¿Vale? Es muchas cosas que están ahí influyendo. Y bueno, las adaptaciones de acceso, solamente comentar que en nuestra normativa vienen establecidas que son la incorporación de ayudas técnicas y de sistemas de comunicación, la modificación y habilitación de elementos físicos y la participación del personal de atención educativa complementaria, que son auxiliares de educación especial, fisioterapeutas, auxiliares de enfermería o enfermeros. Bueno, pues sería un poquito aquellos que podrían complementar. ¿Vale? Simplemente era que lo conocierais. En cuanto a esas múltiples formas de expresión y acción, pues esto ya es una generación de recursos que hemos hecho. ¿Veis? Voy enlazando ya un poquito con las funciones. Ay, perdón. Bueno, entonces, vamos a... Son unos documentos que hemos elaborado en el equipo. Surgió sobre todo en el periodo de confinamiento, porque nos pasaría también que ahí a veces empezó, como teníamos más tiempo también, desde casa, pues se generaron ahí, pero realmente, pues bueno, es para opciones, para que podáis desarrollar la acción física de los alumnos con discapacidad motora en la realización de las tareas escolares. Es que lo tengáis ahí, tenéis el enlace, está nuestra página web y voy a ir explicando cositas que van relacionado con esto. Por eso no me detengo más. ¿De acuerdo? Y después hicimos otro documento que es opciones para la expresión y la comunicación en el alumnado con discapacidad motora. Por lo mismo, vamos a darles herramienta para comunicar el aprendizaje, para darles una posibilidad de que se evalúe realmente lo que saben. Y muchas veces, el problema es que no se está evaluando lo que realmente hay en su cabeza. Entonces, ¿cómo empezamos un poquito todo esto? Pues hacemos una valoración de las barreras en el centro. Nosotros cuando nos solicitan colaboración, nosotros atendemos de manera un poquito más sistemática los centros preferentes de alumnado con discapacidad motora. Pero solo hay en Zaragoza ciudad y en un par de pueblos. Huesca y Teruel no tienen centros preferentes. Así. Dentro, también comentaba la compañera de ayer de Cantabria, que eran muy diferentes unas zonas de otras. Pues esto es lo mismo. Si trabajamos con Zaragoza es una cosa, Teruel es otra y Huesca es otra. Entonces, pues bueno, son distintos modelos. Pues nos vamos adaptando un poquito a lo que sí que intentamos que haya igualdad de oportunidades en las tres provincias. Porque, aunque estemos en Zaragoza y sea más fácil ir a los coles de Zaragoza, pero, ¿vale? Hacemos por ir a los centros de cualquier pueblo de Aragón que solicite nuestra ayuda. Entonces, cuando vamos y en visitas que vamos a los centros porque nos ha solicitado un orientador, una colaboración por un determinado alumno, vamos y observamos un poquito todo esto. Primero, la ubicación en el aula, cómo es el aula, ya desde la entrada, cuando entramos al centro, el aula. Por ejemplo, hoy entra, bueno, ayer cuando ya entré en el edificio vi una rampa, hay una rampa muy interesante, que ayer entré por la rampa, y yo, mira, una rampa muy bien, leve, no es, no es, pero claro, después veo las escaleras, digo, yo espero que haya una puerta accesoria, ya es un ascensor y habrá una puerta, vale, vale, bueno, pues por lo menos, digo, tiene que haber porque la rampa, si no, no tiene sentido. Bueno, vemos situaciones realmente recambolescas en los centros, el problema muchas veces es el diseño universal de aprendizaje que sería, que es lo que se está haciendo ahora en los centros nuevos de nueva construcción, lo construyo y no hay barreras arquitectónicas, pues esto yo lo he trasladado un poquito a lo que nos encontramos cuando vamos a los centros, pero no por las barreras arquitectónicas, sino por las dinámicas que hay en los centros, vale, estamos con mentalidades de hace años, entonces, para instalar el DUA, tendría que construirse todo de cero y eso, bueno, si costaba lo de las programaciones que teníamos las de, que lo comentaba la compañera de antes, imaginaros con metodologías, con, pero bueno, esto no quita para que pequeñas cosas podemos ir haciendo, que es lo que quiero deciros hoy, vale, pero nosotros miramos eso, el mobiliario, como escribe el niño, las perchas están colocadas, que puedan acceder a las perchas, los útiles que utilizan, tijeras, reglas, los cuadernos, los libros, vale, y todo lo vamos observando, ya nos hemos hecho nuestros documentos a base de, llevamos siete años de trayectoria y ya hemos, oye, pues sí que esto siempre nos fijamos porque es importante, pues venga, ponemos un documento y vamos señalando y después lo plasmamos en la respuesta de colaboración. ¿Y dónde hemos visto que son las principales barreras para este alumnado? El desconocimiento por parte del profesorado que habéis comentado, en la sedestación y el posicionamiento, esencial, esencial, que estén bien sentados. Si hiciéramos una clase de sensibilización, una sesión de sensibilización os diría, sentaros con algo así, algo que os moleste, ¿no? O otras sesiones que hacemos o no moveros en ningún momento, ¿vale? Nosotros hemos hecho alguna vez este tipo y realmente la dificultad, es que nosotros estamos haciendo pequeños movimientos sin darnos cuenta porque nos va a dar, tengo mi canso de estar así, imaginaros estos niños, súper importante la sedestación y posicionamiento. Autonomía y juego, escritura, educación física, recreos, educación artística y tareas manipulativas y orientación académica y profesional que es lo que os he dicho antes. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué actuaciones vamos a realizar y os voy a explicar? Gestión del inventario, préstamo de recursos, la impresión 3D, este año ha sido el boom del equipo, un filón importante, donación de pequeños recursos que hacemos a los centros, elaboración de documentos como lo que os he enseñado antes, actividades de formación, han profesorado muchas veces, colaboración con otros centros e instituciones y difusión de recursos, que os he dicho que le vemos mucha importancia a la difusión, no solo a hacer, sino que llegue, porque vemos que, ah, no, pues los que estén interesados ya verán la web, no, no, pues muchas veces tenemos que decir, oye, que hay esto, qué tal, vale, para que llegue. Bueno, pues eso es lo que vamos viendo. Entonces, primera barrera, el desconocimiento. Esto es como el profesor que dice, uy, ahora por dónde empiezo, no sé, ahora mismo no tengo ni idea ni sé qué hacer, ¿no? Pues que hacemos sesiones de sensibilización. Fue una de las primeras cosas que hicimos del equipo cuando empezamos. Entonces, pues bueno, vamos a los centros, le damos unas tarjetas incapacitantes, pues tú tienes que hablar dejando tres segundos entre palabra y palabra. Porque estos niños muchas veces tienen dificultad de que no pueden hablar bien, o hablan más despacio y hay que esperar. Pues a uno le decimos esto, a otro que escriba con la mano izquierda y venlo, y les cuesta, empiezan bastante bien, oye, pues aún tal, pero cuando llevan un rato, porque es una dinámica que tienen que ir escribiéndolo en equipo, pues ya, empiezan con dificultades y tal, y movilizamos tal, bueno, que sientan, que sientan, pues esas dificultades que tienen estos niños, ¿de acuerdo? A uno le sentamos en silla de ruedas, pues hoy hay dificultad para pasar entre las mesas, ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, pues bueno, estos son ejemplos de sensibilizaciones que hacemos en algunos centros y como de alguna manera les hacemos sentir esa discapacidad para que, es importante que lo avivan, para que entiendan, es que si no, es muy complicado, ¿vale? Entonces, ya partimos un poco esa parte, esas barreras que podemos llamar socioemocionales, ¿de acuerdo? Que hablábamos ayer en el taller que nos hicieron por la tarde, pues es súper importante, ¿vale? Eliminar esas barreras, que no solo hay de comunicación, físicas y demás, es que las socioemocionales por parte de las personas que rodean estos niños es súper importante. Entonces, por ejemplo, en estas sesiones siempre llegamos, no sé si conocéis a Nick Bujicic, ¿no? Salía en el circo de las mariposas, no sé si alguien ha visto la película, entonces salía en esa película, entonces es un, es un, un hombre con focomelia, fijaos, pues una de las más claves porque es las cuatro extremidades y realmente, pues, nosotros lo plasmamos como ejemplo, ¿vale? De decir, a ver, tú besas a este niño, ¿vale? en la escuela y el impacto, uff, tiene que ser fuerte y en cambio, después le decimos, ponemos un vídeo que no da tiempo y demás, pero bueno, y vemos, pues bueno, todo lo que es capaz de hacer este, este hombre, ¿vale? Con mucho esfuerzo, con momentos muy duros en su vida, intentos de suicidio con diez años incluso, por lo que estaba viviendo. Entonces, claro, vemos que después ha hecho, bueno, actividades, ya lo veis ahí, tiene una familia con tres hijos y bueno, y a desarrollar una vida que es lo que hablábamos, es que lo que vamos a intentar es que estas personas tengan una vida autónoma. Bueno, pues un ejemplo que si la película, sabéis que está muy interesante, el fragmento del vídeo que os ponía es uno que no sé si lo habéis visto, es uno que se cae el río, que se cae y necesita ayuda, pero hay una persona que le dice, tú, 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 y con estos niños, pues es verdad que hay que darles apoyo, pero un apoyo con sentido, ¿vale? Porque también vemos niños muy sobreprotegidos y que se les hace todo y en cambio son niños que pueden hacer un montón de cosas. Yo pasé por el Colegio Gloria Fuertes de Andorra, pero no sé si lo conocéis y la verdad es que el impacto del primer mes fue bestial. Es que no sabía ni cómo dirigirme a los niños, además me pilló mis primeros años de trabajando, entonces, claro, yo no sabía cómo dirigirme a los niños, es que decía, vale, los veía ayer los observadores, tanto, y yo decía, madre mía, pero si no sé cómo hablarles, es que no sé qué decirles, es que lo de infantilizar muchas veces decías, claro, entonces ya después te cambia el chip, totalmente, yo recomiendo que a los profesionales pasen por centros de educación especial para que vean lo que realmente es duro, un autismo, autismo, porque después vemos, ¡ah, que tiene rosa autista! A ver, pues simplemente es más tímido y está ahí, pues que le gusta estar solo, ya está, vale, entonces, pues bueno, y con las discapacidades, lo mismo, dices, ostras, cuando uno intenta ver el pulsador, claro, pienso, pobre, si es que no puede, pero cuando ves que te está tomando el pelo, yo me quedo alineada la primera vez, y dice, hombre, Antonio, pero que ya está bien, que estamos aquí esperando tomándote el pelo, yo decía, pero esto qué es, te cambia la percepción totalmente, entonces, está bien, porque realmente después ves todo el potencial que tienen y que pueden hacer cantidad de cosas. Este era el vídeo, pero bueno, tenéis ahí también el enlace. Otra barrera, el mobiliario, mobiliario, mientras a las aulas dices esto, pero, ¿qué es lo que digo yo siempre? Digo, bueno, es que este mobiliario, a ver, no es inclusivo para nadie, no por la discapacidad física, sino para todos, o sea, es que ves niños más bajitos, otros más grandes y todos con la misma mesa, ¿por qué no pueden tener cada uno? Eso sería duda. Que un centro dijera, no, no vamos a hacer mobiliario por cada clase según la dada, sino, oye, tener mobiliario para si uno necesita de cuarto, pues uno de un tamaño mediano, otro, ¿de acuerdo? Y eso ya haría que el niño que necesita algo más especial ya no se diera tan raro, que si necesita una mesa con escotadura o tal, es que ya no se vería tan raro porque cada uno va a tener su silla y su mesa adaptada a sus condiciones, ¿vale? Pues es que esto chirría, cuando lo veis ya a mí me chirría porque es verdad, dice, bueno, pues es que el niño con el motórico no llega al suelo, digo, pero es que sí, tampoco. Entonces, claro, a ver, pues este tipo de cosas y esto es súper importante como os he comentado. Entonces, elaboramos orientaciones de sedestación y posicionamiento. Primero, unas orientaciones generales que sirven, pero luego cuando vemos a niños, ya más específicas para este niño porque tiene una hemiparesia que una tetaparesia, pues el niño con la hemiparesia necesita que el miembro afectado esté encima de la mesa para que la columna esté recta y tal. Bueno, pues después especificamos, pero hay unos documentos generales que vienen muy bien, pues esto lo ha elaborado la fisio y luego hay, por ejemplo, fichas posturales que me hacen también un instrumento muy útil pues en la línea de lo que estábamos hablando antes de unas fichas que se ponen y que es importantísimo que todo el mundo conozca. Este niño tiene que estar sentado así, de esta manera y necesita este recurso por esto, ¿de acuerdo? Y colgarlo en algún sitio visible para que todo el mundo lo sepa cuando cambia profesorado y demás. Aquí, por ejemplo, niños que conoceréis que se sientan en W en el suelo que es súper perjudicial lo mismo y cómo evitar la W, ¿de acuerdo? Pues cositas que hay que hacer para que estén bien sentados. ¿Qué hacemos también? La gestión del inventario de recursos adaptados de Aragón. Esto no nos gusta tanto, nos lo metieron ahí y hicimos todo un trabajo de recopilar todo lo que había en los centros educativos de Aragón, ¿vale? Con sus más y sus menos. Hay gente que estaba como, es que esto, si lo decimos, igual se lo llevan. Estamos en ese nivel, ¿eh? Sí, pero es que hay un niño que lo necesita, tú no lo estás utilizando ya, pero es que si lo necesito... Bueno, bueno. Entonces hicimos, ay, sí, sí, es una cosa, siendo que es algo de educación, que no tengo... Bueno, pues tenemos recopilado andadores, asientos, atriles, lipedestadores, grúas, camillas, mesas, bueno, unas en mejor estado, otras en peor estado, pero fue un trabajo arduo y bueno, pues sí que es verdad que ahora hemos conseguido que se movilice por toda la comunidad, ¿vale? Y esto es lo que se ve cuando entras ya a una de estas categorías, pues hay una foto, el tipo de andador, para qué tapa y demás. Tienen un código, se supone que está, se supone que está todo catalogado con un código y tal, un centro puede ir ahí, mirar si algo está disponible, puede hablar con el equipo y nosotras sabemos dónde están los centros, ¿no? Porque nos pasaba que las fisioterapeutas que llevan más tiempo en los centros, entre ellas tienen, claro, mucha relación, oye, ¿tienes un andador? Venga, el traspaso, el traspaso y no sabían ya las cosas que había. Pues lo que hemos conseguido es que siempre pase por el equipo, hay documentos de cesión, para, venga, pues no lo pasáis, en fin, que parece una tontería, pero es que hay que rentabilizar las cosas y son cosas muy caras, algunas, otras cositas, no hace falta tanto dinero. Bueno, igual que vemos la accesibilidad física, entonces, hice un proyecto que era pictografía en un centro educativo porque había surgido la necesidad en un centro, en el CPI, en el espartidero, e hicimos un proyecto APS, aprendizaje servicio, con un grupo de quinto, nos pusimos a elaborar los pictogramas, ellos analizaron, mandamos los planos, ellos analizaron los planos, que hace falta de tal, seleccionar las estancias y elaboraron los pictogramas en el portal de Arasac, los imprimieron, los plastificaron y los colocaron. Bueno, pues me parece que es un proyecto muy interesante. Bueno, en cuanto a, en este sentido, este documento de pictografía en un centro educativo es uno de los documentos que también tenemos elaborados en el equipo, ¿vale? Es muy sencillito y si alguno no quiere porque de alguna manera lleva mucho trabajo, este tema está en los pictogramas esenciales de cualquier centro educativo, ¿vale? aula de PT, aula de AL, dirección, jefatura de estudios, comedor, ¿vale? Para imprimir y sacar, ¿de acuerdo? Pues ya, que no hay excusas, que es como muy fácil. Vale, otra barrera muy importante, la escritura. Desgraciadamente, todavía la escolaridad está muy sujeta a la expresión escrita para poder demostrar los conocimientos, ¿vale? La realización de las tareas y la expresión de los conocimientos. Entonces, la escritura es una actividad esencialmente perceptivo-motora. Entonces, si tenemos alumnos con dificultades a nivel motor, imaginaros, esto es lo que os he comentado antes, podemos hablar de alumnos con trastorno del aprendizaje no verbal, alumnos con disgrafías, muchísimos alumnos que pueden tener en esta línea, entonces, que no solo lo vamos a poder aplicar a alumnos con discapacidad motora. Esto no sé si se ve muy bien, se ve un poquito borroso, eran ejemplos de trabajos escolares de alumnos con discapacidad motora que nos encontramos a veces en los centros. Pues bueno, escritura en mayúscula, muy desigual las letras, les resulta muy complicado seguir la línea horizontal, muchas veces tienen que transcribirles a alguien lo que dicen para poder agilizar o tal. En la colocación, en las operaciones básicas, suma, resta que les cuesta muchísimo colocar en cada sitio por el tema de orientación espacial también. Entonces, son barreras, o sea, no tienen estas, sino que es la barrera que en la escritura se sigue pidiendo mucho. Entonces, pues bueno, pues que podemos favorecer o que podemos facilitar. Todo esto, tenemos cositas en el equipo. Pues en las etapas más bajitas, en infantil, pues muchas veces planteamos que sean manipulativas, que las letras sean manipulativas. Desgraciadamente, nos encontramos niños que no han aprendido a leer y escribir porque lo han centrado en la escritura manual. Cuando pueden reconocer perfectamente las letras y podrían montar y configurar la palabra, pero nos encontramos que no han aprendido porque es leer y escribir, o sea, la lectoescritura es como que tienen que escribir a nivel manual. Perdona, pero no, pueden aprender a leer y escribir con manipulativas, pues las de imanes, las de sellos, ¿vale? Utilizar sellos para poder, pues esto porque sí que facilita más el agarre, pero puede ser cualquier otro tipo de sello. Y después todo lo que implica pues poder agarrar a los niños con menos afectación, pues adaptadores de todo tipo, es probar lo que mejor se adecua y tenemos para probar y ya aconsejar el que realmente lo utiliza porque, bueno, hay una diversidad de adaptadores impresionante. Pues bueno, hacemos esa labor también. Probamos y aconsejamos. Vale, y luego pasamos ya a lo que es el acceso a la escritura atrás del ordenador, ¿de acuerdo? Porque, bueno, pues hay veces que siguen sin poder, poder escribir, pues vamos a utilizar programas o aplicaciones que nos permiten hacerlo a través del ordenador. Bueno, no sé si conocéis el Acrobar Reader de C, que es que permite trabajar sobre documentos en PDF y se puede hacer todo lo que haga un alumno a nivel escrito pero con el ordenador. Tengo el documento PDF, yo puedo hacer un examen en el PDF, lo relleno, uno con flechas, lo que sea, estos programas lo permiten. El Acrobar Reader de C en cualquier ordenador y el Sodo en Paratable. ¿De acuerdo? Tenemos ahí en nuestro canal de YouTube también videotutoriales para cómo utilizarlos y descargarlos y demás. En la Macro Matemática Nacho es para ayudar a colocar las operaciones básicas, sumar resta, multiplicación y división. Entonces, es una macro que se instala en el Word y tú le das y ya te permite colocar perfectamente y resolverla facilitando la colocación de los números. ¿Vale? Luego ya, todo lo que es mecanografía, ayudar a la mecanografía para ir adquiriendola y que lo maneje adecuadamente. Reconocimiento de voz a texto, o sea, que dicten y que de alguna manera eso se transcriba a texto y ya lo puedan utilizar como ellos quieran. Es súper útil en muchas aplicaciones. Y en Google Docs ya tiene muchas funciones de accesibilidad de este tipo. ¿Vale? Pues es utilizarlo y también tienen lectura de voz. ¿Vale? Bueno, el acceso al ordenador en sí, hay a veces que el ordenador les facilita, ¿vale? Pero otras veces tenemos que ver que el ordenador también hay que hacer una accesibilidad a ese ordenador. Necesitan ayudas técnicas. Entonces, pues también, bueno, esto hago referencia a las funciones de accesibilidad de cualquier sistema operativo que tienen ya una gran variedad de opciones. Teclado, ratón, ampliar el curso para verlo mejor, las teclas. De hecho, el ordenador portátil que me he traído para el curso lo teníamos adaptado para un niño y si le pongo, si le doy a una tecla no repite. Esto es que si lo dejas presionado y para borrarle pasa igual. Entonces, quiero borrar algo y es como que no, entonces tengo que darle porque muchas veces niños con temblores pueden dar varias veces a una tecla sin querer y lo que hacemos es espaciar, que solo detecte una. ¿Vale? Y eso le ha pasado a ese ordenador y entonces ahora a mí me discapacita a mí el ordenador porque está adecuado ese niño. ¿Vale? Pero que las funciones de accesibilidad hay una gran variedad de opciones y también tenemos un videotutorial de eso, ¿vale? De lo principal que vemos. Después todo lo que son teclados adaptados con carcasas para que no irme a la teclada al lado sin querer porque hay problemas de precisión. Teclados más blanditos que se presiona sin hacer mucha fuerza. Después teclados más pequeños vemos niños que una mano no la utilizan nada y la otra sí. Pues pequeñitos que la puedan abarcar con una mano y hay programas de mecanografía adaptados para solo escribir con una mano. ¿Vale? Ratones adaptados pues de bola son muy significativos estos son muy habituales de ver y permiten pues bueno es que el movimiento de un ratón quieras que no exige mucha coordinación visomotora. Pues estos niños también tienen mucha dificultad entonces es más fácil la bola darle con la bola dirigir el cursor y darle al botón cuando está donde yo quiero entonces es lo que permite los de bola. Después nos vemos que tienen una apariencia un poquito más ¿vale? normalizada de cara secundaria interesante también porque esto de llevar cosas diferentes que el resto les cuesta mucho en secundaria. ¿Vale? Esto es no vertical que se utiliza para no ser adaptado sino que es verdad que es mucho más cómodo muchas veces adoptar esta posición que esta entonces para evitar problemas de muñeca pues hay niños que les viene mejor esto también lo probamos y aconsejamos el que vemos más adecuado. Estaría el digital que sería acceder a través de directamente de la pantalla y este podría tener barrido que pasaría por las distintas letras y cuando está en la que ya me interesa es muy más lento pero hay niños que es la opción que tienen es pulsar cuando estoy en la letra que yo quiero ¿Vale? Después está el texto predictivo que después adquieren una agilidad impresionante porque ¿sabéis de esto? El tema visual lo tienen bien ¡Bup! ¡Clom! Y le dan ¿Vale? Entonces que nos sorprenden y ya cuando hay una afectación mucho más significativa vamos a hablar de light tracking que es el reconocimiento de mirada controlar el ratón con la mirada ¿De acuerdo? Ahí bueno se nos está abriendo un mundo porque cada vez hay niños con más afectación en centros ordinarios y es el sistema que hay para poder funcionar con ellos a nivel comunicativo y a nivel curricular de acceso al currículo ¿Vale? Entonces ¿Qué hacemos? Prestamos también estos productos de apoyo algunos de ellos los prestamos ya hemos ahorrado un poquito en el equipo entonces vimos la necesidad de que no todos los centros lo pueden comprar y que bueno pues vamos a comprar hemos comprado otros teclados de este tipo no sé si lo habéis visto porque nosotros curiosamente creemos que es algo muy habitual y nos dicen en los centros que no son un teclado con letras más grandes y diferenciación de colores entonces para niños que necesitan teclas más grandes y demás y no pueden acceder de otra manera de escritura pues vienen muy bien este ratón también lo tenemos para pescar atriles ¿Vale? de escritura algún ordenador y tablets ¿Vale? Estamos recopilando y cada año pues iremos recopilando un poquito más y las dejamos para todo el curso Esto por ejemplo nos gusta también porque una de las cosas que hacemos es colaborar con otras instituciones eso es una de las funciones y por ejemplo con los ciclos de ICP se nos ha abierto una inmensa entonces este hombre que es José Manuel Almaluez estaba en un taller de carpintería entonces nos hacía atriles este diseño suyo de hecho son diseños suyos y ahora nos los cedió para poder hacerlos pues en cualquier carpintería permite dos alturas pues de escritura y de lectura entonces pues bueno y después los tableros con escotadura porque hay veces que decías una mesa con escotadura tal porque hacemos hacemos un tablero lo acoplamos a la mesa que sea la pequeña la grande la que tal y lo acoplamos con unos enganches de cualquier manera ¿Vale? y ya tenemos la escotadura para los niños que van en silla de ruedas o que no queremos que se que vayan hacia el lado ¿Vale? y esto también es con el Instituto Pablo Serrano que tienen un proyecto muy interesante que este año además le han dado bastante apoyo desde educación que es APS Human Technology hacen todo tipo de adaptaciones electrónicas y junto con el departamento de informática del instituto entonces hacemos desde adaptar un ratón con el jack para que tenga acceso a través de con un pulsador a lo que son control del entorno incluso ¿Vale? entonces pues bueno colaborar con los centros de educación especial o a través del equipo especializado pues hacemos que contacte con centros que tienen necesidad de algo de esto bueno este sí que lo voy a poner porque este es Álvaro y una de las últimas cosas que hemos colaborado con el con el proyecto General Technology es la silla exploradora no sé si lo conocéis alguno es una silla exploradora bueno es uno de los niños que bueno nos está enseñando un montón o sea es el que nos está enseñando y el equipo de profesionales que están trabajando con él la verdad es que la silla exploradora yo no la habéis visto la cara o sea controlar algo él que pueda moverse no no tiene tetraparesia y no mueve nada más que un poquito la cabeza y no mueve nada vale entonces todo que haces a través de pues eso pequeños movimientos en este caso con el pulsador o con el o con el ratón de mirada vale entonces pues bueno gracias a esto también se pudo realizar sesiones en educación física para que participara vale con el resto de sus compañeros pero realmente pues bueno son cositas que vamos haciendo y que de alguna manera bueno nos parece que se consiguen cosas interesantes también hacemos préstamo de recursos para la comunicación comunicadores muchas veces vemos falta de esto y realmente son bastante económicos pero los centros pues no tienen todos los modelos los prestamos que los prueben incluso podemos dejar alguno a más largo plazo acceso al currículo con alta tecnología pues tenemos ejemplos pues este niño por ejemplo accede a través de la planta táctil tiene tema visual discapacidad visual y discapacidad motora y con el sodo que es el programa que os he comentado antes pues tenía su ordenador y la misma hoja que trabajaba sus compañeros en el libro o en el cuaderno él la tiene en el ordenador y la hacía en el ordenador y perfectamente con el tema táctil vale esto también era enseñar un vídeo en el que trabajaba Álvaro con con la mirada pero básicamente lo veis tiene la tablet tiene que colocarse bien para que lo reconozca y luego pues trabaja en base a lo que están haciendo sus compañeros lo mismo pero a través de la tablet y con el acceso por mirada tiene que haber un trabajo previo vale para prepararle las cositas pero bueno hay algunas cosas que hay muchas ya en internet mucha ficha interactiva que puede hacerlo donación de pequeños recursos el famoso que hemos comentado antes el mantelante y deslizante que es muy útil en este caso bueno y pequeños adaptadores que lo que hacemos es donarlos tenemos en el equipo que son cositas que valen muy poquito pues venga cuando vemos la necesidad los donamos y los dejamos a los centros y ya bueno biblioteca préstamo de recursos desde la biblioteca esto es otra barrera importante el coste que muchas cosas tienen de este tipo de alumnados entonces ahí es donde os he comentado que bueno la impresión 3D hemos comprado una impresora 3D este año en el equipo y estamos elaborando cantidad de recursos todos estos son recursos que hemos hecho para la autonomía agarraderas apoyabrazos esto es para pulsar esto es para pulsar la cadena del váter porque claro parece que no y a veces le cuesta pues es que más fácil hacer así más fácil o muchas veces ellos no pueden hacerlo de otra manera para sacar la pasta de dientes en vez de así pues se gira y sale perfecto esto vendría bien incluso para muchos en tareas escolares pues bueno reglas con con agarraderas compás adaptado eso es un compás adaptado de acuerdo estos son para meter pictogramas y que puedan cogerlos más fácilmente porque claro los pictogramas son en tarjetitas un poco finitas y cuesta entonces pues bueno los ponemos aquí metidos y se cogen más fácilmente esto es para ocio y tiempo libre pues esto es un dado claro si tienen dificultad de cogerlo pues simplemente tienen que hacer así rueda y sale el número de acuerdo para sujetar un libro y mantenerlo abierto esto es para para pintar sellos de estos que lo pintan en esto y pintan o para modelar y bueno y en educación física esto derivaba a la página web que tenemos un montón de de recursos y incluso pues algún ejemplo que tenemos de buenas prácticas esto es Claudia que tiene bastante afectación vemos aquí la profesora de educación física la auxiliar de educación especial con las orientaciones de la fisioterapeuta y como está participando en las clases de educación física con bastante afectación aunque no lo parezca aquí que aquí dices ostras pero esta niña va normalmente en una silla de ruedas no lo parezca de la